Bueno, agradecerle a Salvador que esté acompañando como presidente del partido y decirle, en el partido radical, y decirle especialmente, yo sé que no es fácil estar acá, pero que nos ha tocado la oportunidad de conocer en el trayecto del marco del acuerdo cívico a una maravillosa persona. Y es mentira que la política se hace solo de intereses, se hace sobre todo de buenas personas y usted es una excelente persona. Así que le agradecemos. Lo mismo que a todos los compañeros de Unión por Todos que están acá y los estoy mirando, y a Juan Carlos Morán que ha tenido la valentía de estar en la coalición cívica y de quedarse en la coalición cívica junto a todos los compañeros radicales que seguramente vamos a estar todos juntos, juntos en la Unión por Todos y a otros compañeros de todo el país de otras líneas políticas acompañando la Confederación Juan Chancí. Y gracias a todos los hoy ex-ario, mitad-ario, ahora estamos en una ceremonia, que pudieron darse cuenta de que no es posible estar solos, que la Argentina que viene es con todos y para todos, y es que con todos y para todos es que seamos muchos más y que no tengamos peleas por los nombres, porque las únicas batallas que hay que dar son por los principios. Cuando hace ya muchos años, yo voy y pongo a matrimonio a los nombres, fundamos el ARIES, se acuerdan, en La Emilia, también en la provincia de Buenos Aires, que fue un encuentro maravilloso, porque no había plata ni para el choripán, y los únicos que tenían un poco de alzado eran los mendocinos, ¿se acuerdan? En ese momento estaba todavía Alfredo Bravo, y la verdad es que los que nos miraban desde afuera pensaban qué iban a hacer, corría el año noviembre del 2001, qué iban a hacer este grupo de personas que éramos no más de 1.500 o 2.000, de todo el país que habían venido, éramos especies de huérfanos de los partidos, de los grandes partidos nacionales y también del prepaso, huérfanos yo de mi partido de origen, que era el radicalismo, huérfanos otros del terrorismo, huérfanos otros del propio prepaso que se había diluido, y desde afuera decía, solo sabíamos en página 12, cuando en página 12 no era de Rubio Ulloa y Gord, ¿qué van a hacer este grupo de personas? Y cuando decidimos construir ese partido, sobre la base de cambiar las tres matrices de la Argentina, los tres grandes problemas de la Argentina, ¿y cuáles decíamos en la Emilia que eran los cuatro, los tres grandes o cuatro grandes problemas de la Argentina? El primero que nadie entendió durante muchos años es que no se puede vivir en una nación donde se miente, se roba y se usa al otro, porque eso disuelve la nación y destruye la patria. Y que teníamos que ir entre todos a un contrato moral de adentro, no de afuera, no de discurso, no de pactos, no de acuerdos de intereses, sino de adentro, de cada uno y de millones de argentinos, donde digamos amar al otro es y amar la patria es, no robar, no mentir y no usar a los pobres. Se nos decía en aquel momento, el cambio se volvió mística, el problema de la Argentina no es la corrupción, el problema de la Argentina no es la mentira, el problema de la Argentina no es el uso de los pobres. Se nos contestaba en ese momento, los decentes no pueden gobernar. La única gobernabilidad les corresponde a los pilotos de tormenta y los pilotos de tormenta necesariamente tienen que ser corruptos, penales y mediocres. Se nos contestaba, se nos decía que esto no iba a concitar votos, que éramos casi una emergencia de estudiantina 70. Se nos decía que la República no era el problema porque había pacto de unidad nacional republicano. y sin embargo, miren hoy como el problema republicano y el problema de la mentira y de la corrupción son los problemas que están llevando a la destrucción y a la muerte diaria de millones de argentinos. Y decíamos que ahí que el problema de la distribución del ingreso era central y que dentro de eso el ingreso ciudadano a la niñez han pactado ya casi 14 años o 12, yo no me acuerdo de cuando lo presentamos con Elisa y 10 o un poquito menos de eso, que si no empezábamos por la niñez íbamos a tener adolescentes muertos por la droga, por la falta de destino y por la falta de sentido de la vida. Y con esas tres banderas empezamos a transitar sin un peso y con esas tres banderas seguiremos transitando el espacio de la provincia de Buenos Aires y de toda la nación. Sin fricidad y sin pausa. Y decía, ¿cuánto hemos crecido en la adversidad? ¿Cuánto hemos crecido en la adversidad? Qué bueno que es haber tenido tanta adversidad. Porque, yo no sé si a ustedes les pasa, uno no es que endurece el corazón, sino que ablanda el corazón, pero endurece el carácter. La derrota y la adversidad se dan esa templanza que está más allá de los votos, que está más allá de los acuerdos transitorios, que está más allá de las encuestas. Es la roca de las personas que desde adentro y en serio y como práctica abrazan una causa como algo superior a ellos. La causa de la lucha contra la pobreza, la causa de la dignidad, la causa de la república y la causa del desarrollo económico son más que nosotros. pudieron con nosotros. Nos debemos a esa causa. Y eso, algunos creen que algunas operaciones que la destrucción o la descalificación permanente pueden hacer caer. La mayor apuesta de la política argentina en los últimos 12 años tiene una frase que es el final de la gorda, la gorda se cae. Y es el sueño no resuelto de tantos políticos argentinos que se resisten a creer que los decentes también podemos gobernar este país, que los decentes también podemos construir otra actividad, que los decentes que se puede hacer política sin mancharse ni los bolsillos ni los principios. ¿Y por qué entonces fue una decisión de todos nosotros que siendo diputada por la capital y amando tan profundamente la capital y sin mudarme de domicilio pase yo a ser una militancia al lado de ustedes y junto a ustedes en la provincia de Buenos Aires a partir de ahora? Y la razón la va a entregar la nación y la va a entregar la capital y sobre todo la va a entregar profundamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué yo amo tanto también la provincia de Buenos Aires? Porque quizás la provincia de Buenos Aires condense en un solo territorio la expresión de toda la Argentina. La expresión de la Argentina que produce que vive y ama el campo que sostiene desde hace más de un siglo la economía de la nación. Tiene campo y tiene pueblo de campo. Tiene todas sus ciudades del interior quizás con la mayor expresión de lo que fue la clase media argentina. bonaerentes puros un poco cerrados pero de pueblo como son los pueblos del interior de La Pampa de Córdoba de Santa Fe de la Nación.